Ejercicio número 5 de Tracto Vocal Semiocluido LAXBOX Para este ejercicio necesitaremos una botella de agua que esté más o menos tres cuartas partes llena y un pitillo Vamos a sumergir el pitillo dentro de la botella y al igual que en el ejercicio anterior, el número 4 Vamos a poner nuestra boca simulando un beso y vamos a pronunciar la letra U Primero, fijémonos que la botella no esté muy llena para que no se vaya a rebosar Segundo, revisemos que haya un sonido Podemos cambiar el pitillo por un tubo de TBC y realizar el mismo ejercicio en la botella o en otro recipiente con agua Con este ejercicio vamos a relajar las cuerdas vocales vamos a potenciar nuestra capacidad respiratoria y vamos a relajar aún más nuestra voz y nuestra garganta ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!